Joaquín García Luna de Catepec tiene 73 años. Oigan, ¿qué ya no se presentó la niña que cantó ayer con su papá? Creo que por ahí anda, ya. Tenemos el gusto de comunicar a ustedes que ya llegó la niña Mariana. A ver, acércate. Mariana, ¿qué? Ponce Rincón. Ponce. ¿Qué te dijeron en tu casa? ¿Te oyeron? Este, bueno, de hecho, no encontraron la estación. Pues sí, a veces sucede. Entonces, ¿no se enteraron? ¿No te escucharon? No, no me escucharon, pero de todos modos, cuando llegamos, les platicamos todo lo que estuvimos aquí, que ustedes son unas personas muy amables y pues... ¿Por qué andas diciendo mentiras? Bueno, pues a mí, para mí así se me hicieron. ¡Ah! ¡Qué bonita respuesta! Para que aprendan a platicar. No como Mariana, que dice, ¿yo ahora qué les digo? Y empieza ahí una regazón tras otra. Muy bien, muy bien. Y ya traes, bueno, te pusiste un moño, una blusa nueva, ¿o la lavaste y la planchaste? No, me puse una blusa nueva. Nueva. ¿Y los aretes también son nuevos? Sí. Arracadas. Y se hizo un peinado. A ver, date la vuelta. Miren qué pelo tan largo. 11 años o 13, ¿cuántos tienen? 11. 11 años. ¿Y tienes muchas ganas de cantar? Sí. ¿Sí? Sí. Y que te aplaudan. ¿Y ahora sí encontrarían la estación en tu casa tú? Pues quién sabe. Ayer que llegamos también la estuvimos buscando, de todos modos no la encontramos. 10.30. Sí. No hay pierde. En los números que tiene ahí el radio, 10.30, ¿no? Sí. En la mitad del cuadrante prácticamente. Sí, por eso es radio centro. Estamos a la mitad. Ah, bueno. Ni a la izquierda ni a la derecha. Y si no estamos a la izquierda ni a la derecha, ¿dónde estamos? En el centro. ¡Muy bien! Bueno, pues a ver, vamos a oírla cantar. La niña Mariana Ponce. ¿Qué sacrificio olvidarte si te quiero? ¿Cómo se quiere a un amor que es el primero? Hazlo que vuelva, porque yo sin él me muero. Pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver. Diosito santo, tú bien sabes que lo quiero, como se quiere, a un amor que es verdadero. Hazlo que vuelva, porque yo sin él me muero, pues me dejaste. Sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver. Salgo a los campos para ver si encuentro olvido. Pero es inútil, pero es inútil, sin querer por ti suspiro. ¡Qué mala suerte, qué mala suerte, el haberte conocido. ¿Qué mala suerte, qué mala suerte, el haberte conocido? Lo que ahora siento, pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver. Gracias. A mí me gustó mucho. ¿Qué edad tiene usted? A ti, Sol María. Muchísimo. Gracias. Maris. Sí, sí me gustó mucho, además se interpreta muy bien todo lo que canta. ¿Cómo, cómo? Hacia de manes, actúa, como que siente lo que canta. Ah, vaya a ti, Marily. Sí, también. Me gustó que se prepara, que es muy honesta y que se ve muy natural. Bueno, al cuerpo de locutores le gustó mucho. ¿Cuál es su mensaje? ¿Quién sabe los demás qué pensarán? ¿Cuál es su mensaje? Pero si le dices tú, tabagoche algo, le va a dar mucho gusto a ella. Pues sí, 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 este, es muy cuadrada y, pues sí, se desenvuelve bien en las canciones, ¿no? Tiene cualidades muy naturales, así, no se esfuerza mucho para, y se ve que va midiendo lo que vamos acompañando. Se le nota que va esperándonos, va esperándonos para entrar a tiempo y no perderse en la canción. ¿Tú, Checo, qué piensas? Está hecho en el canto. Está bien la niña. Sí. Mariana. Oye, muy segura. Sí, su tocaya. Muy derechita. Y muy guapa, oye, con su moñito. Muchas gracias. Muy linda, muy linda, muchachita. Lo dice porque se llama igual. Ajá. ¿Ya oíste? Sí. Sí. ¿Y qué opinas? Pues que está bien. Claro que está bien. ¿Quién vino contigo ahí? Mi papá. Ah. Ojalá que aún así la hayan oído en su casa, hombre. Si no, ¿ya tienes tablet o computadora? Computadora sí tengo. Ahí nos localizas y seguramente ahí apareces. ¿Cómo hay que buscarnos? Martínez Serrano punto com. Martínez Serrano punto com. Oye, ¿pero qué pensará de que le quitó el lugar a su papá? Pues ya lo dijo ayer. ¿Pero quién sabe qué le dijo en el camino de regreso? No, no. Ella dijo con toda franqueza aquí. No, no se va a molestar porque me quiere mucho y además yo soy la consentida. Algo así entendí yo. Sí. Y dijo, al contrario, me va a apoyar mucho. Ajá. Sí, porque de hecho mi papá desde chiquito él quería ser cantante, pero como vivía en, en este, ¿cómo se llama?, en provincia, este, no podía, no podía salir para buscar oportunidades. Ni su papá tampoco lo dejaba. Entonces, él quiso tener un hijo cantante para poderlo apoyar. Y entonces, como este, a mí me gusta mucho cantar, este, pues él me apoya y casi nada más lo que le importa es que yo salga adelante. Puros dieces en la escuela y ya otro diez aquí en el canto y en su manera de expresarse. Sí. ¿Te acuerdas que así ha pasado, no ha venido gente, trae a otra, la que se quede esa otra persona cuando vino a ver. Sí, 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 sí. Venía con otra gente, él la venía, la venía acompañando, ¿no? Sí. Y se quedó la otra persona. Es lo que hablábamos, la importancia de un papá que le pueda dar un camino al hijo para estudiar, para que haga lo que quiera, para que encuentre su cualidad, lo que sea. Sí. Sí. De Coyoacán, Jorge Martínez Martínez, 78 años. La niña que acaba de cantar tiene una voz preciosa. Ojalá, ojalá que se quede. Ay, no como el señor que cantó hace rato. Qué feo y qué desafinado. Oigan, y si no la quieren como cantante, ay, contratela como locutora. Habla mejor que Héctor. Sí, cierto, sí, cierto. Lidia Calderón Juárez, de 55 años, de Milpalta. Me gustaría que le diera la oportunidad a la niña Mariana de formar parte del elenco artístico. O como locutora, porque habla clarito. Porque hay locutoras de otros programas que se atropellan al hablar o no saben ni qué decir. Gracias. 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 Gracias.